The Beach Night Club The Beach Night Club presenta Buscar la basura Orgullo arrogante Este sábado 28 de junio Llegan como tú los querías ver El Grupo Signo Si estás con otro Signo Llegan con toda su música A The Beach Night Club En Lofkin En Lofkin, Texas El Grupo Signo Además Los Tremendos de Zacatecas Y con toda la música mezclada El DJ Inmortal Muletos de preventa Solo 25 En García Spine & Body Shop Y Taquería Dorachelo Llegan este sábado 28 de junio Y llegan al escenario The Beach Night Club En una noche que no te puedes perder Signo En En Vivo La Allá nos vemos